Saludos mis hermanos, espero estén muy bien. Soy tu hermana Hermes Félix y te invito a acompañarnos en Vida Integral, disfrutar del contenido de la noche de hoy. Disfrutaremos de una entrevista central con el reverendo Padre Ángel Yorqui. Desnuda su alma y nos cuenta mucho acerca de su ministerio y del ser humano detrás del sacerdote. También contamos con el testimonio glorioso de una gran servidora de Dios, todas esas vicisitudes en su vida y la acción de Dios. Eso y mucho más esta noche en Vida Integral. Quédate con nosotros, volvemos en segundos.